¡También y la avalanta! ¡Vale! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un capitulín de Mi Jerko Dragon En este caso, bueno Mi Jerko Dragon 2 Están Sneider y John del otro lado Hola Sneider, hola John Hola Nada chicos, ellos están en otro Minecraft, en un Minecraft que estamos subiendo... Estamos en un mundo paralelo Están en un mundo paralelo Eso es rolea, ¿no? Lo que me dicen que haga, pero nunca hago Les voy a presentar la casa La nueva super casa que he estado haciendo en directitos ¿Cómo? Amor He podido esto candelabros Fotos a lo largo de toda la casa Falores para que estuviese bien iluminado Aunque hay iluminación que todavía falta y se van poniendo antorchas Porque yo estas antorchas Ah, esta sí, mira Esta ya no me deja, ¿ven? Estas antorchas cuando las quito no me deja quitarlas Porque hay un mod que cree que no hay luz en esa zona Y pone antorchas automáticamente El día que pueda eliminar las antorchas sin que se pongan Va a ser el día más feliz de mi vida He acomodado todos los cofres Por mods Me sobran algunos cofres por mods Que se van a poner en un futuro Aquí posee ascensores del open blocks Que sirven bastante bien para subir y para bajar Y en cuanto a los pisos de mi casa Los primeros El primer piso Y la planta baja van a ser pisos Como tal Y las Plantas de arriba no van a ser plantas Sino que me voy a manejar con módulos Que los módulos van a ser esto Que ustedes ven aquí Y más allá de eso, todo bien Lo que voy a hacer hoy va a ser Terminar los módulos E irme a minar un poquito Para conseguir tanto EMC Como recursos nuevos Así que nada chicos Si quieren hablar Pueden hablar todo lo que quieran a partir de ahora La mouse es puto La mouse es buena gente La mouse es muy sensual La mouse es que no hay la red Por cierto chicos Si quieren suscribirse ¿Tienen alguno de ustedes dos canales activos? Mi canal está más muerto Que el amor de ella Yo subo uno cada mes Así que no sé Bueno, suscríbanse al canal de John chicos No me sean Jotos Por cierto Yo no trato de Jotos a mis suscriptores ¿Quién dijo eso? Marvel Tosca Esto no es lo que estoy buscando Del Chisel Pero yo no sé Pero yo no sé ¿Te puedes creer que hace tanto Que no juego con mouse Que no me acuerdo Que más se necesitaba Para el horno de Tinker? Yo siempre Siempre Que hacía una serie esa mamá Para el horno de Tinker Grava Arena Y tierra Tengo todo Si no que armarlo ¿Qué más hace falta? Ah, las mesas Vale, ya está Solo me falta las mesas Donde se miran los ítems Y las cositas Sí, me falta la de lava Sí, mira, ya está funcionando Solo me falta lo de la lava Qué bonito Qué bonito Ah, por cierto chicos Yo voy a hacer... Uy, perdón Hace años que no juego con mods, ¿eh? O sea, literal ¿Ustedes qué creen que quedaría mejor? ¿Suelo negro o blanco ahí arriba? No estoy viendo nada, a ver ¿Estás transmitiendo? Sí Sí A ver ¿What? ¿Ustedes qué creen que quedaría mejor? Los suelos del centro Negro Negro, listo Contrasta con el color Uy, como que explotó Yo escuché una explosión cerca Sí, no fui Oye, Juan, ¿por qué no puedo hacer el crafteo? Aquí está arena esto Por lana El tipo se ve por lana Ah, por cierto Lo van a tener en el título, chicos Pero tienen servidor nuevo en la parte de abajo Iba a subir un video Creo que no lo subí Pero cualquier cosa lo pongo como propaganda Un fragmento o algo por el estilo Tienen servidor nuevo de comunidad abajo Para todos los que quieran ir a jugar Hacer sus cosas Trolear gente o lo que quieran Mientras que no sea yo Todo bien Eh, voy a meter esto 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 No me seas es Colócame los cofres, ¿vale? No me seas gandul Hijo, pero no tengo nada Lo único que tengo es este cofre Cuando tengas algo, velo Veo ordenando O sea, no me seas gandul Ah, obvio, obvio Obvio, obvio Que a mí me... Ya sabes que me tinte a ver las cosas así Yo te ocupo lana Nadie tiene lana Yo tengo dos de ahí Quartz, grass Dame ahí Pues que no Ocupo las cuatro de ahí lana, bach Hay que tener dos de ahí lana Vale, y ahora necesito... Sus... Cierres... Pues que me estoy preguntando al que no tiene edad Ah, que no tiene ni nada Pero absolutamente nada, eh Pero absolutamente nada, eh Que creo que es la última vez que lo explote Ufa, recién lo mejoras como cinco veces ya ¿Cinco? No... Pinti pico Si, esto es el guardián temporal No, cinco por episodio No, por episodio por episodio, sí Vale, yo creí que tenía tinta, chicos Te enseño rápidamente la colocación Estos dos cofres que están aquí enfrente del horno Son del Tinker Es... Ay, me cago la puta Se caga en una isla agitante Flotante En este... Acá abajo son minerales Cosas importantes y arriba igual Y acá comida y cosas en plan para cultivos Así que te ropeo los mocs para estos dos Los otros dos van a ser para armaduras Y los últimos ya va a ser para lo que se ve No, 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 si, si, si Tienes comida Por cierto, chicos Si... Quieren entrar Les iba a decir Ah, no, pero... Nada, no les voy a decir ahora Va a ser un secreto Porque creo que solo puedo invitar a una persona Ok Es que ese es el tema Creo que solo puedo invitar a una persona Cada persona puede invitar a una persona O nominar a una persona A ver, si vas a hablar, dilo ya Me invitaron a un server De... De mods Orientado Al universo de League of Legends Eh... El problema Es que no se... Yo estoy ahí Yo no sé ni de qué hablo, macho Yo... Yo me gasto... Gasto recursos tipo, dinero Es por eso Se llama... El disco se llama Fucking Kistan Yo soy... De Sonic De... De donde vienen Asus Básicamente Ah... Shurima Shurima Yo soy... Creo que Amumu Y creo que... El Oyentasus ¿En serio? Hijos de puto Hijo de perra ¿Cómo que tarden a hacerse un full diamante? ¿Sabes quién soy yo? Ah... Bueno... ¿Tú qué eres? Trindamer No... Qué loco Lo que todavía no me ha explicado el puto Es de qué va el servidor O sea... No... No... El tema es que... Nos van a dar a cada pueblo una aldea En un lugar determinado Por lo que me explicaron, eh No sé si ya lo habrán cambiado o por el estilo Pero van a darnos a cada uno un... Un pueblo Con recursos determinados Y... Y después cada pueblo tiene que vérselas cómo ir armándose Entonces... Noxus puede invadir a los demás Yurima no sé qué corno puede hacer con un mod Eh... Freyshort... Eh... Creo que les dan... Pero cantidades enormes de hielo irrompible Y... Y el otro que no saben qué nación va a ser Esperen... Voy a hablar con los retrasados estos Porque me crasheó con este ¿Vale? Y al revés Vale, vale Así que eso ¿Y a ti quién te metió? A mí Eloy Me dijo... Llegó un día Que un día estaba jugando con Calvara creo Y me dijo Perro, perro ¿Qué pasa? Y yo le dije ¿Qué pasa? Perro que... Quiere formar... ¿Qué es lo que me dijo? Quiere formar de un plan de... Que... Como de LOL Y yo como que en plan de LOL Y ahí fue donde me empezó a explicar Todas las pendejas Y yo mataba Entonces... No, está bien Bueno... Pero igual no nos vamos a hablar Nosotros ahí adentro, ¿sabes? Obvio, obvio Porque... Cada nación tiene que hacer sus cosas ¿Cuántos son ahí adentro? Huevo, ni idea, huevo Por... De gallo es mentira Ok... Por cierto, chicos Termino esta plataforma Y me voy a buscar Por lo menos un calamar Para conseguir tinta de calamar Y poder hacer los cristales negros Y después de eso... Hola, mina Yo también estoy en modo de búsqueda, huevo Estoy buscando, Lara Gana ovejas en el pantano Está lleno de ovejas mías Huevo, solo veo el light, huevo ¿En el pantano? Sí, huevo No sé por qué Por cierto, chicos Esa serie es de Swordcraft Online Tuvieron un directo ayer Posiblemente... Mañana también tengan un directo Depende de cómo se den las cosas Depende de cómo se den las cosas Porque si veo que crecea demasiado de servidor Ni directos ni polla Eh... Porque mete... De vez en cuando mete un lindo a la vez Básicamente hay que ver Cómo avanza... Cómo avanza el servidor Pues si avanza bien Obviamente pues... Directo Mira, Nether Si... O... Mañana hacen lo mismo que hicieron hoy en el servidor Eh... No... Te lamento pero no Es que... Hoy se pasaron Cambiaron tres veces el pack de mods Yo ahí sí la verdad Déjame decirte que yo ahí sí no me meto ya Ese servidor no es mío la verdad Ahí sí Tengo una espada con... Escuchame... Escuchá, eh... Sujeto inglés Con qué, con qué, con qué Inras... Mira, mira... ¿Estás viendo la... La pantalla de mi Minecraft? No, acuérdate que no fue uno por el... Por el... Tengo... Una espada de hierro encantada con... Sujeto inglés 4 Irrazonable uño Y Magic Siphon 5 Y tengo otra espada con... Eh... Golpeo 2 Y... Purking Blade Que sería espada de la pulga 3 Y tenía algo más... No estaba malísima Tenía algo... Sí... Escucha... Tenía... Ya me desbuggearon Ah, vale, esta, esta Tengo... Tengo una espada de... Terilium... Sword... Con... Irrompibilidad... Irrompibilidad 3 Y... Atomic... Desconstruction 2 Que ya dice... Yo no te pego con la espada... Te reduzco a nivel subatómico... Ah bueno... El día que me entre que es sujeto inglés... Y la otra cosa que te dije... Voy a flipar... ¿Vas por Occidian Adney? Eh... Espérame... Espérame... Ve algo que tengo que hacer y... Y voy... Que ya se diga... Por cierto... Mañana voy a ver... Si puedo hacer otra vez... Directito de Valorant... Yo ayer... Yo ayer... Tenía que jugar... Pero no ves que... Acá hubo un problema en la casa... Y ahora está... Creo que cortando el linter de a las 11... Por eso fue que... Quiero jugar contigo... ¿Conmigo? No, si... Ayer me fui a... Si... Bueno... Voy a contarles porque... Pues igualmente... Pero... Tengo dos niños... En casa... La mano los conoce... Mi hermana... Y otro... Otro niño... Ah... Que tu hermana... Sigue viviendo contigo... Si... Mi hermana... Que ella me dejó... Ah... Vale... Entonces... El problema... Fue que... Son dos niños... Que les gusta mucho el YouTube... ¿No? Ahí hay... Hay un problema... Que esos dos niños... Ah... Digamos... El tipo... Puede tirar de un barranco... Entonces... Ellos pueden imitarlo también... A tirarse de un barranco... Ah... Entonces... Ok... Entiendo... El problema... Es que llegaron... Y... Fue ayer... No... Ante... Ante ayer... Fue... Un problema con mi hermana... Que mi hermana... Tenía unas tijeras en el cuarto... Entonces... No sé de dónde... Hijo de puta... Se le dio por... Por chimbillar... Entonces... A mi hermana... Se le dio por cortarse el cabello... Ajá... Ajá... Y se cortó... Un mechón bien largo del cabello... Y resulta... Resulta... Que porque... Por cosas del internet... Para estar yo pegado acá... Fue que mi hermana... Se cortó el cabello... O sea... Me están echando ya la culpa a mí... ¿Por qué? Yo me quedo en mi cuarto... Encerrado... Ah... O sea... Salía de ver yo... Básicamente... ¿Y qué tienes que ver tú... Con que tu hermana... Se haya cortado el pelo? En su cuarto... Lo mismo... Lo mismo dije yo... Porque no le ponemos atención... O sea... Entonces... Si uno no le pone atención... Ellos se tiran del hijo de puta... De las hijueputas ventanas... O sea... Interesante... Además... Me dejaron flipando... Con lo que me dijeran yo... Vale... O sea... ¿Por qué si huevo? O sea... O sea... A eso se le llama... Un... Sin comer... Ni verla... ¿Sabes? O sea... Es que yo ya... Hay veces... Ni discuto con mi familia... Hay veces... Es que paso... O sea... Hay algún problema... Que no se que yo... Ah... Se caña... Te voy a la... 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 La pregunta vendría siendo... ¿De qué youtuber fue que... Que se cortó el pelo? No... Si es que yo soy de ese youtuber... O los propios muñecos weón... Porque como se la pasa... Pegado... Si no es en el hijo de puta móvil... Es en el hijo de puta... Televisor... Ah... Vale... Si no es viendo caricaturas... Es viendo otra pendejada... Esa no es tu culpa... Esa es culpa de los padres... Que no... Que no se ocupan... Que no se ocupan... O sea... Yo ya no les digo nada... O sea... Ya los dejo... Bueno que... Pasa tal cosa... Ay yo estoy... Yo... Ya no... Yo me estreso... O sea... Digo un punto que ya... Ahorita... Gracias a Dios... ¿Te acuerdas lo que te conté yo? Que... Que... Que me tocó hacer un examen... Lo pasé... Sí... Ah muy bien... Felicidades... Ah buena... Sí... ¿Cómo lo hiciste? Ah... Pues... Era... O sea... El examen consistía de 10 preguntas... Y... De esas 10 preguntas... Pues... Creo que una... O sea... Espera... 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 Que me interesa... Hacerte una pregunta... Bastante importante... ¿No tendrías que ser... Tú... El que regañe... A... Tu madre... Porque dejó... A tu hermana... Sola? Sin... 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 Supuestamente... Yo soy el que tengo que estar vigilando... A... A dos... A dos niños... Que porque soy mayor... Supuestamente... O sea... Yo... O sea... Te paso que... Digamos... Bueno... Que les haga de comer... O sea... O que les ayuden ciertas cosas... Pero hay yo... A quedarme mirándole la cara toda la mañana... Y viendo que hacen... Contigo no va a ser... O sea... Contigo no va a ser... O sea... No... Pues... Bastante interesante... Lo de mirarles la cara... Bastante interesante... Si que se yo... O sea... Ellos... Ellos creen que yo me voy a quedar al lado de ellos... Mirándolos... Como... Como van a hacer cosas... Conmigo no van a hacer las cosas... ¿Cuántos años tienes ya? Ah... Yo creo que tiene 13... Creo... No... Tú... Yo... Ya tengo mis 18... Pero... Tengo que estar vigilando a los huevos... O sea... O sea... O sea... Que me digan... Bueno... Háganle de comer... Entonces... Yo... Lo vi... La última vez que lo vi... Fue en la lavadora... Esto y tal... Esto no te puede estar allá... Si no lo aceptan... Eh... Bueno... El tema... Eh... Bueno... Seguimos... Que tal... Como ha tenido la vida lavada... A mí... Que... Bien... En cuarentena... Aquí... Encerrado... Sin poder salir... Macho... No... No... El chiste... El chiste... ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde me lo descargo? No, no es ningún chiste... Te lo estoy diciendo en serio... Sí, sí... Cuarenta años... Mis cojones... Eh... El tema... Nunca... Nunca pensé... Que me iba a afectar... Tanto la cuarentena... Macho... Porque yo... Me está poniendo mamadísimo... Eh... O sea... Es que... Ni ejercicio... Ni puede... Yo salí a caminar... Yo entreno en casa... ¿No? Pero... Parte de mi entrenamiento... Era salir a caminar... Te juro... Macho... Que... Ay... 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 ¿Qué hicieron? No te pego un espadazo... Porque te tenía al lado... ¿Qué hicieron? O sea... Por poco te pego un espadazo... Me asustaste... La... La que te sigue... Ay... Ay... Madre... Ay... Venga... Zombie... Rare... Zombie... Eso sí... He aprendido cosas de la gente... De... Mi madre... Que es con la que convidado... Que nunca... Nunca creí... Nunca creí conocer... La mierda... Che... Johnny... Macho... Lo de cristal negro... Menuda troleada... Men... ¿Cómo que lo de cristal negro? Mira... Tú... Tú no estás viendo la pantalla... ¿No? El cristal... Es negro... Y la parte de abajo... Donde me está tocando... Poner el cristal... Es negra... Y al ser transparente... No se me una mierda... Jajaja... Cago en ti... Tú la mano... Viste que tenemos como vida infinita... Che... Sucuri... Sabes que me echó, ¿no? ¿Qué le echó? Sí... Primero... Estoy en grabación... Te voy a bajar un poquito el volumen... Y segundo... Me pegó un craseo... Tan... Tan fuerte... Que me echó, macho... Me vine a grabar aquí... Nada... Déjalo... Después... Después me toca... Descorromper todo mi punto Minecraft... Pero... Les puedo pasar a ustedes... Así que no jodan... No... Por lo menos tú no jodas mucho... Con lo de las misiones... Vale... Tengo 15 puntos de habilidad... Me lo va a subir todo ataque... ¿Tú te subiste eso de las habilidades? ¿Es negro? Al final... Me tengo que comprar un micro... ¿Y qué teclaes? ¿Por qué? ¿Cuántas miles de experiencia tienes? Sucuri... Deja de comprar cosas con internet, macho... Ah... Hombre... Es para mejorar el audio... Porque resulta que... Acontece que debo ponerme un ventilador del frente... No, macho... Lo que tienes que hacer... Es... Aprender a... Programarlo bien... Y si no... Adopta a un niño, hijo... ¿Cómo? ¿Cómo pasa? ¿Y eso por qué? ¿O qué? Deja de comprar cosas en internet... Invierte el dinero en algo... No sé... En algo más lindo... Más productivo... ¿Quieres adoptar? Adóptalo, John... Mira... Está necesitado el pobre... ¡Nee! ¡Wineider! Yo creo que lo pueda adoptar soy yo... Sí, sí... Yo creo que pueda adoptar a ellos... Está bueno... Y al final... ¿Tú vas a trabajar en él? ¿O cómo está el rollo? Sí... Ahora estoy esperando... Que me habrá... Donde tengo que ir a sacar la cédula... ¿No tendrías que tener el curso primero de Nether? Ya... Ya lo tengo... Ya me llegó... Hoy me llegaba... Hoy me llegaba esta cosa... Ah... ¿Que lo hiciste online? Eh... Sí... Sí... Claro... ¿Y las prácticas? Madre mía... O sea... Pasé... Pasé el examen... Y ya... Pero las prácticas son de seguridad... O sea... Es seguridad de Nether... Qué coño... Qué... 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 A ver... Consigimos un buen trabajo de gratis... Así que... Déjenlo en paz... No, a mí me la pela que se le va a morir alguien en los brazos... Este va a salir con un trauma No mames, wey Si, macho No, que pasa si alguien entra y dice Arriba las manos, tu le tiras el arma Y los calzones de paso Te bajan los pantalones también O como John, deja de pegarme espacios Que no soy tísteres Cojones Che, Johnny, lo de los cristanes negros La verdad está bonito Son muy transparentes los que tengo yo Pero el tema de la colocación Me está doliendo Normal, vale Dale en escape Opciones, controles Y buscas la que dice Level up you Y te lo pones a cualquier botón Al que tú quieras Ya le vas a aceptar Le das ese botón y te da para escoger una clase Te le das click a esa clase Te dice las especificaciones Puedes escoger la que tú quieras Después de esa clase Le vuelves a dar al botón Y empiezas a subir puntos de habilidad Oye, una pregunta ¿Cómo es que se llama el micrófono este? Que es para que no le entre el viento Antipop Antipop Ese va y no Pero el antipop no es un micrófono Sucuri Hombre, es de consola No, no, no No es un micrófono el antipop Es la lanita Es la lanita que tenés Que tienen los micros por defecto Que viene con los micros ahora por defecto Pero ese me reduce el ruido Sí, eso te reduce el ruido Pero te recomiendo que busques una configuración para tu propio micrófono ¿Qué micrófono tenés ahora, Sucuri? Hombre, hace como 15 días me compré uno para ti Pero no sirvió para nada Pero yo, o sea, tu micrófono lo escuchamos bien Lo que tenés que tocarle es la configuración a ese micrófono Tenés que entrar y ¿Cómo era? Tenés que reducirle el sonido ambiental Y Y Cambiar la frecuencia Y ahí se te va a escuchar mejor Vale No es necesario que te compres uno Porque si te compras uno Vas a tener el mismo problema Es más, si te compras un micrófono mejor Al escucharse mejor Se te va a escuchar más el sonido de fondo A ver, bueno, voy a ponerme en eso Lo que es Lo único que podés comprarte para que te reduzca el sonido del fondo Es un micrófono direccional Pero lo que pasa es que los micrófonos direccionales Escucha muchísimo lo que tiene enfrente Y lo vas a tener que configurar de todas formas Porque se te va a escuchar hasta lo que Hasta lo que tenés adentro de la boca No, es una locura eso, entonces ¿Y si? Los micrófonos Snyder Disculpame si me equivoco Pero los micrófonos direccionales No son los que usa la gente Para el Para lo que Para tu fetiche Para el BDSM No, para el El coso que se escucha Un segundo De regreso ¿Cómo se llama esa cosa que se escucha mucho? Lo que tocan Lo que tocan Slimes Se ponen a comer Adelante de un micrófono ASMR ASMR Eso No son micrófonos direccionales Lo que usan esa gente Sí, yo creo que sí Por eso No, no, pero eso también ¿Sabes qué es? Eso es un programa, güey Hay que tener un programa Para poder hacer eso ¿En serio? Mira que interesante Pues eso no lo sabía Yo tampoco lo sabía Adelante lo descubrí por ahí Con una bicha que estaba explicando Y esas cosas Hombre, al final voy a tratar de configurar esto Para reducir el ruido de fondo Y ya está Porque de igual forma Creo que no me voy a contar Como entre cuatro meses Si es más Si quieres espera Espera a que termine de grabar Y te explico, Suguri Porque Puede ser un poco oleoso Y si tocas algo mal Ahí Se te puede joder un poquito Lo que viene siendo el sonido De la computadora Y después puedes estar meses Tratando de De sincronizar bien los audios ¿Qué es eso? Sincronizar bien los audios Che, en Eder Lo del más sexy Fue un voz que ves a Vegetta Lo de sincronizar Es que digamos Con los juegos Digamos Hay veces que ocurren problemas Entonces cuando ocurre ese problema Es que digamos Yo digamos digo Pico Entonces si le doy al pico O sea le doy click Entonces lo que hay que mirar es Que esté Que esté sincronizado Los audios Exacto Entonces Ahí ya digamos Tú dices pico Y tres segundos después Ves que pegas el El picotazo O sea Después de tres segundos No sé que tenía Pero una chica Me pedó dos guantazos Y me rompió un casco Un casco Que tenía bueno Muy bien Perfecto No es mis cojones Que me devuelvo el casco De su maldita tumba Y me da afinidad acuática ¿Sabes? Eh Por cierto Me iba a fijar una cosita Esto es del Magical Crops Esto es tierra Vale Vale Pero que meto Vale Ahora sí No mames Me caí en un hueco Que había aquí De agua en el barco Sol En Rachel Ah no Te buqué Vale Tengo una moneda De hada Y una moneda Una moneda De Sol Y el 76 Ahora Meter Esto Y esto Lo voy a tirar La basura Y ahora Aquí Tengo Esto Y esto Era No sé ¿Cómo era esto? Ven Gider Ayúdame Empezar por 4 Ahora Lo que necesito es Esto Vale, entonces con esto se hace esto, y con esto se hace esto, dos diamantes y cubo. Dos diamantes, dos diamantes, dos diamantes. Ah, por cierto chicos, voy a empezar con el Magical Crops, para poder tener plantaciones, y tenemos el Crops Animals, que supuestamente podemos hacer spawns de animales del mismo método con el Magical Crops. No sé muy bien cómo se utiliza ese mod, creo que me maté. Wow, dale bro. Y nada de eso, vamos a hacer spawns de animales genéricos, así que eso es lo que estoy haciendo ahora, vale. Sucuri, ¿sigues aquí? Sí, sí. Me voy a poner a resolver, si hay algún problema Sucuri con la corrupción del Modpack, no voy a volver a entrar a la serie, porque están tocando demasiado la .minecraft. No, sí, la verdad lo sé, yo no voy a quejarme, yo lo dejo porque no quiero pelear, la verdad. Pero, yo me tocó varias veces ponerme a trabajar en... La verdad es que quiero que la disfruten, no sé, que la pasen en ellas bien. Ya veo que la sacan mucho, yo la verdad es que no lo siento mucho, pero yo sí me agarré. La verdad es que no quiero tener problemas ni nada por el estilo. Esto es un problema. Esto es un problema. Ya ni me acuerdo como era esto. ¿Como era el pedo con esto? ¿Con que? Esto... Esto... Tierra Perfecto Tierra ¿Qué estás haciendo en ella? ¿Y el pollo? ¿Snaizer? Dime bro, ¿qué pasa? ¿Cuando padeciste estudiaron este libro? A ver, espera que me va para la llamada El de... El de... El de... Dominación mundial, ¿no Johnny? No ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si cuando padeciste estudiaron el libro que tengo en la mano No hay ¿Qué libro? No sé, creo que yo bote eso Vale Te voy a tener que dar este Eh... Crear tu de party Invite player, ¿cómo te llamas? Ca... Caín pulso de fuego Caín... Pulso de fuego Invite player Eh... The user... ¿Cómo te llamas? A ver... Caín pulso de fuego Con K mayúsculas Con K mayúsculas Si con la K mayúsculas Caín... John... ¿No era tener el filtrador y cambiar de barbillado? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dejas? ¿Cómo? ¿Hola? A ver... Eh... Ahí tú... Y Johnny... ¿Tú alguna vez jugaste con el Magical Crops? Si Ah... Ya entendí Mira... Tenes Neiku A ver ese libro Le das... Click para empezar, ¿vale? Ahí te dice Click to the start ¿Vale? Si Te vas a donde dice Party Le das click Y por ahí te tiene que salir la invitación Ya... Vamos del mismo plan A ver... Yo... ¿Cómo era el pedo de este huevo? No se supone que era el filtrador Lo cambiaba del lado del ya Si ¿No te funciona? No... Efe ¿Por qué? ¿Ya lo van a arreglar o no? Nooo... Que van a arreglar esto Es imposible que ya toquen estos bots a este tiempo A ver... A ver... Estos tipos no saben de eso, o sea... Che... Che... Johnny... El Magica Crops ¿No era que tenías que darle con un ore y lo empezaba... Y lo plantaba? A la tierra fertilizada Eh... Cuando matas... No sé cuál tengas, pero cuando matas a los mugs se supone que te dan una cosa verde, ¿no? No lo puedo hacer tampoco Sí... No... Me dan una cosa celeste Con esta esencia hace... Semillas básicas Y con las semillas básicas las vas aumentando de nivel para hacer... Eh... Tienes que hervir a todos los tiers de cada semilla, eh Y con eso... Y con eso te vas haciendo una armadura machetada que la última se hace matando a Wheeler No, perdón... A tiny drops Es que no sé cuál... ¿Cuál versión del Magic Tenga? Tengo la Tiny Drops, no el Magical Drops, perdón... Es distinto ¿Puedo hacer lo mismo? Eh... No... Pues no, bro... Eh... Voy a ver si puedo... Hacer esto... No... O esto... A ver... Esto sí... La cae... Eh... Pregunta... El Open... El Open Blocks... Era el que traía... La... ¿Cuál se llama la...? Ah... ¿La Madera Magica? No... Sí, ese era el Extra, ¿no? No, ese es el Extra Utilities Puedo gastarme una Enderpearl de forma estúpida ¡Maldito Triple Siete! Eh... Eh... Nada, voy a sacar un Espejo... Esto ya lo veré para el siguiente capítulo, chicos, eh... Miren qué bonito me veo en el Espejo... Eh... ¿Qué más iba a hacer hoy? Creo que ya se me está acabando el capítulo... Y 36... Y una paja ya va bien... Voy a encantarme un casco nuevo... Y me voy a... Y una paja ya va bien... No... ¿Qué esqueroso, Johnny? ¿Por qué no? Si descansas mucho... Con una paja ya... Chicos, no aprendan de este tipo, eh... No, no aprendan... Sabéis que la mayoría de la gente que me ve son niños, ¿no? Ah, con más razón, chicos, adelante una paja... ¡Santo, dame pa'l chino! Es increíble escuchar cómo viene Snyder... Lo escuchas porque se viene quejando, ¿sabes? Es que me estresa, güey... Me quedan tan... Cochinos, güey... ¿Por qué cochinos? Los ordenados... Porque voy al baño, güey... Ni encuentro papel botado en el suelo... Una hijueputa... Una... Una tirilla... No sé qué mierda... ¿Tirilla? ¿Qué es tirilla? Una mierda, ¿sabes? Yo no sé, macho... Me está sacando ya... Me... Me sacan la ira, güey... El Nether en cuarentena... Me da palestrada trabajar y... Claro... Él no se da cuenta de eso, ¿sabes? Y yo... En mi interior... Yo como que me... Me relajo, güey... Pero... Uy, no, güey... ¿Qué es inestable? Eh... No, no... Perdón, perdón... A ustedes, chicos, no a la señora... A ver... ¿Cómo que es inestable? Creo que es obvio... No, inestable me refiero al... Al... Al encantamiento... Ah, cierto... Yo... Mira a ver... A mí no me sirve... No sé si te... O cómo fue... O cómo ver... Oye, disculpen... ¿Cómo me escuchan? Ahora se te escucha bien, Sucuri... No hay nada de ruido en el fondo, ¿no? No... Ah, se le escucha perfecto a Sucuri... Se le escucha perfecto, ¿viste? ¿Por qué nunca le di esa recomendación? A ver... A ver... A ver... A ver... Parece otra persona... Parece... Parece... Wow... Má... Yo voy a empezar a hacer tutoriales... Jajajaja... Oigan... 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 Vale... Así que nada, chicos... ¿Qué pasó con el tutorial del bot? No... No... Así que nada, chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... De ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente... Para mucho más... De Miguel Quadragón 2... Con la más... Puede ser que Sneider... Puede ser que Sucuri... Y puede ser con Sean... Un beso, un saludo... Y hasta la próxima... Chao... Chao...